Hola banda hoy estaba viendo mi canal hasta que vi que mi juego no recibe actualización hace un año, y el día de hoy le haremos un remake. Primero para ser un juego necesito un motor, o yo a ser uno, si hago uno tardaré mucho, y yo trabajo en Android, así que usaremos Pocket Code, digo digo, go. Primero hacemos un nuevo proyecto. Comenzaremos haciendo el menú. Y en el próximo video el selector de personajes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!